Si algún día usted le da el deseo de buscar Facebook y tiene todas sus fotos, que usted quiere bajar una copia para usted personalmente, no tiene que ir una a una bajándola de su página, sino que Facebook le provee la herramienta de poder bajar todos estos datos, fotos, en un solo file comprimido para facilitarle la vida. Para hacer esto sencillo, va a en account settings, va a aquí download your information, dan a learn more y el le va a llevar paso por paso como bajar toda su información personal que incluye fotos y todas las cosas que usted haya puesto su página.